Es un programa totalmente municipal, a diferencia de otras instituciones, nosotros estamos rescatando a los animales, nos estamos dando la adopción, tenemos ya varias familias que están en una lista de espera. Vivir una mascota, eso es prácticamente lo que consiste el programa en sí y bueno yo creo que la manera más se podría decir armónica de sacar a los animales de la calle es esa, buscarles ya una adopción, buscarles ya una familia que los adopte y es la parte que ahorita estamos trabajando con la dirección de ecología del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.